El pulmón ecológico del río Callarlejo Hoy es lunes 6 de junio de 2022 Estamos en el pulmón ecológico del río Callarlejo Una temperatura de 25 grados centígrados Así está este pulmón ecológico Con tantos pajaritos, tantos caballos, vacas Y los paredes de Cali en este momento despedados Hoy se vio, puede ser